Hola, hola, bienvenidos a Coffee with Founders. Hoy estamos con Isa de Comidiza. Isa, muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias, gracias a usted por invitarme. Estamos muy contentos de tener a Isa hoy aquí en Coffee with Founders, en el video de hoy. Le queríamos preguntar un poquito a Isa que nos contara un poco su historia. ¿Cómo empezó todo esto? ¿De dónde surgió esta idea de empezar tu cuenta de Instagram? Bueno, Comidiza ya tiene un poquito más de un año, no es tanto tiempo la verdad. Y la creé principalmente porque disfruto demasiado ir a un restaurante. Sobre todo restaurantes que tienen experiencias, que tienen platos divertidos, que mis amigas, mi gente cercana confía. Yo me di cuenta que confían mucho y me preguntaban, mira Isa, ¿qué pido? ¿Qué me recomiendas? Ah, como referencia, ¿dónde ir? Incluso al restaurante que yo no he ido, que yo fui con ellas por primera vez, como si todas juntas a probarlo, era como, mira, tú pides. Y ya. Y siempre quedaba contenta, siempre como que, o sea, se ha hecho una costumbre con el tiempo, es de la universidad. Es la persona con la que me encantaría el restaurante. Ya, no leo un menú, sino Isa, dime qué pido. Además hay veces que hay menús, que son lo peor, o sea, larguísimos, todo como aplastado, o sea, eso es incómodo. Y yo soy la persona que me tomo el tiempo, antes de ir a un restaurante, de buscar fotos, de leer reviews, que mucha gente ni le presta atención, va a visitar cualquier cosa. Pero yo comencé por ahí como que súper enfocada en los restaurantes, a hacer reviews de la comida, de los precios. Sentía que a veces, por ejemplo, no era referencia porque usan los cimitos de dólar y a veces como que son dos, pero dos pueden ser de 90 a 40. Entonces, ¿sabes? Eso, hay gente que para ese rango a los goles es demasiado amplio. Entonces, bueno, yo comencé como que por ahí, dando esas recomendaciones, pero me di cuenta que en realidad era una inversión muy grande, sobre todo comenzando, yo estaba recién graduada y era un pelín limitante. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho cocinar y dentro de todo cuidarme. Entonces, yo sí trato de llevar una olla saludable, cocino mucho en mi casa y me encanta ir al supermercado. De hecho, mi hermana es de las que va y compra los vegetales, la carne, no sé qué, y yo cada vez que voy, lo único que llevo, cosas en caja, que no es lo pasado, ¿no? Entonces, me fui expandiendo un poco por ese lado, hago recetas, por mi historia, recomiendo productos. Me he dado cuenta que publicar como historias mías en un restaurante, historias mías cocinando, historias mías engancha mucho a la gente, porque la gente de Carmelade, todas las cosas que llevo, porque historias la mayoría me quedan feas, hago medio desastre, entonces también como que ser un poco auténtica por ese lado real y no solamente las fotos bella, con unas cocinas a barba. Exacto. Trato de como demostrar la experiencia mientras cocino y bueno, ahorita con las circunstancias, obviamente, no voy mucho al restaurante, entonces menos mal que decidí moverme, ir por un camino paralelo con el tema de los restaurantes. Claro, entonces. Y eso de ser auténtica, creo que es algo que identifica tu cuenta, ¿no? O sea, eres tú y aquí y en la cuenta es la misma Isa. ¿Qué ha sido esa experiencia para ti? O sea, ¿qué es lo que más has aprendido de eso? ¿Qué es lo que más disfrutas de tu cuenta? Bueno, además de comer, me encanta comer, es mi parte favorita. De verdad, como dice todo el mundo, es un placer de la vida. Y además, editar. Me encanta editar. Ah, porque edices diseñadora gráfica también. Sí. Entonces tienes más experiencia con eso. Sí, señor. Entonces, me gusta, como para diferenciarme, porque así como cuando todo el mundo comienza, la competencia es enorme, entonces yo dije, bueno, para diferenciarme, yo voy a ir por aquí. Soy, como soy diseñadora gráfica, me considero en verdad una persona creativa. Me gusta que mis fotos sean diferentes, no solamente bellas con una cámara, sino que tengan algo diferente. Me gusta vestirme, pero me gusta, no sé, me gusta tener un peinado diferente. O sea, como que soy atrevida en ese sentido. Y yo creo que eso llama un poquito la atención. Y es, correctamente, de las cosas que más me divierten. Entonces, me pongo un filtro, pongo, le dibujo una rayita, le digo unas estrellas, le digo cualquier cosa. Y eso, además de comer, eso ha sido lo que más me divirtaba. Bueno, que también puedes combinar tu pasión con tu carrera. Y eso es algo que van a ver en la cuenta de Isa. Ella cuando pone sus stories de recetas, que yo las sigo, pone su filtro con colores y tiene frangos a todos lados, que me da que es espectacular. Isa, cuéntanos, ¿qué viene? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el objetivo de Comidiza? Bueno, Comidiza, como les dije, todavía es nueva, es reciente. A veces provoca, a veces no provoca. A veces hay días que sí, quieres estar en redes. Además, como les digo, que edito todas mis cosas, me consume full tiempo. De verdad, quiero trabajarlo porque confío en el proyecto y creo que sí puede llegar a ser algo chévere. Y me gustaría, en algún momento, llegar a ofrecer servicios con respecto al restaurante. Algo así como un consulting, dejando en lado el área de operaciones, finanzas, etc. Y enfocarlo un poco más en el área creativa, de mercadeo, visual, tanto de platos como sabores de comida, como layout del restaurante, como sillas, como cubiertos. O sea, todos esos detallitos que invitan a gente, como yo, que se disfruta de tomarle una foto a un plato, o que le encanta ver las cosas bellas y perfectas y con colores diferentes. Como a gente que quizás no lo tiene en su mente, no es como que yo voy a este restaurante por eso, pero inconscientemente vuelven muchas veces solamente por esa razón. Y que todo lo hace parte de esa experiencia. A gusto lo hablábamos antes de empezar, que es interesante cuando vas a un restaurante y todo te invita a ser parte de la misma experiencia. No solamente el espacio físico, no solamente el plato, sino de repente el cubierto, la manera como el plato está presentado. Así que ya a Isa le dijimos que la vamos a traer a Grow para que nos dé todos sus tips y consejos. Hasta los atuendos de los meseros a veces es como que, wow, qué divertido. O sea, que sea así, que sea diferente. Obviamente todo en torno al concepto de restaurante. Excelente. Y que además es algo que te disfrutas y que te apasiona también. Sí, me encanta. Qué bueno. Sí, definitivamente. Oye, Isa, muchísimas gracias por venir hoy. Muchas gracias por estar aquí. Y les vamos a dar los detalles abajo de la cuenta de Isa, Comidisa, para que la sigan, que ella comparte cosas divinas. Gracias, súper, gracias, órbora. Gracias a todos por vernos. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en Grow. Sí.